En el año 2009, en Madrid se preparaba un cambio, había una viceconsejera que se llama Ana Sánchez, que pensó que una enfermera podía ser gerente de atención primaria, y le propuso a su directora general, puede ser Carmen, me llamó, Carmen quiere ser gerente, y yo le dije, pues vale, cuando se hizo el cambio en Madrid, que se hizo una reforma, pues yo no me apunté en ese proyecto, y la que había sido mi directora general de atención primaria, entonces la viceconsejera, Patricia Flores, me llamó, Carmen quiere ser gerente del hospital Guadarrama, y yo le dije, ah, pues vale, fenomenal, es un hospital de cuidados, me dijo ella, es un hospital que yo creo que tiene que llevar una enfermera, creo que puedes hacerlo, porque no te apuntas. Un gerente, o un capitán, o un manager de una organización, desde luego le aporta cosas diferentes. ¿Qué le aporto yo? El cuidado. A mí me preocupa el cuidado de los pacientes. Yo estoy en el paradigma de la transformación, creo en los significados de los pacientes, creo en eso, y yo trabajo ahí. Entonces yo estoy intentando hacer un hospital diferente. ¿Qué significa diferente? Que de verdad el paciente es el eje del sistema, que lo que le pasa a los pacientes no se preocupa. A mí me preocupa lo que comen los pacientes, me preocupa que se duchen diariamente, me preocupa que tengan ropa. He comprado ropa deportiva para ellos, que no la tiene ningún hospital, y en el hospital los pacientes van con pantanos cortos y con camiseta, no con pijama por la calle. Me preocupa que se diviertan, y entonces por la tarde actividades para que los pacientes, aparte de trabajar el deterioro cognitivo, no estén solos. ¿Qué le aporto? Pues claro, la visión de los cuidados. ¿Qué le voy a aportar? Pues es que yo es lo que sé. El ECOHospital es un proyecto. ¿Qué significa ECOHospital? ECOHospital significa que es un hospital que cuida a los pacientes, cuida a los trabajadores, cuida del medio ambiente, cuida del planeta. Un hospital que cuida. Entonces tiene proyectos de ECOHospital. ¿Qué significa? Pues que, por supuesto, desarrollamos estrategias para que todo el mundo recicle, para que gastemos poca luz, para que todo el mundo se preocupe por el agua, para que nadie contamine, para que nadie tire, bueno, una lata a donde no debe ser, eso se está súper mal, para que trabajemos entre todos el cuidado del planeta, la sostenibilidad, ¿no? Y eso lo hagan los pacientes, lo hagan quienes nos visitan, los trabajadores, que son los que hacen todo, y los pacientes. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos todos juntos, en equipe. ¿Qué significa ECOHospital? Emergen nuevas necesidades. O sea, vivimos muchos años, nos hacemos bien viejecitos, eso está muy bien. Tenemos problemas de salud, ¿vale? Hay un porcentaje de la cronicidad que importa. Hay una dependencia, dependencia. Y, hombre, no solo nos dan infartos de miocardio o nos da un ictus y hay que hacernos una palabra para que no nos mudamos en un momento, sino que cuando tienes un ictus luego te tienes que recuperar, porque si no, no te puedes cepillar los dientes, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el enfoque que yo creo que debemos de hacer? Debemos de desmedicalizar el sistema. Tenemos que decir de verdad que los pacientes sean el eje y, por tanto, trabajar en procesos integrados. Debemos de organizarnos y que cada uno aporte especificidad. Que el cuidado no se considere una acción que no es profesional, que sabe hacer cualquiera, por supuesto. La gente cuida de sí misma, pero... Y todo el mundo sabe cuidar de sí mismo, pero eso no son cuidados profesionales, ¿eh? Así no nos confundimos, ¿eh? Porque yo también sé lo que es un antibiótico y no se me ocurre prescribirlo. También está la competencia y también está lo que las personas, cada profesión, para que sea preparada. Así que, ¿en qué debemos de cambiar? Que cada uno haga lo que debe. Que de verdad nos importe lo que le pasa a cada uno de los ciudadanos y contemos con sus experiencias, con sus valores, con sus necesidades, con su entorno personal. Y hagamos planes individualizados. Es importante, primero, que el conocimiento existente se aporte, ¿vale? O sea, no tengamos profesionales que no les pidamos especificidad. Eso es el plan en las enfermeras, ¿no? Eso es lo primero. Luego, la especialidad. Hay que discutir para qué queremos a los especialistas de todo tipo. No solo a las enfermeras, a los médicos, a los máster, no, no. Para eso se quiere a los profesionales. La sociedad nos contrata para que demos respuesta, no para que hagamos lo que nos parece oportuno. Entonces, por supuesto, la especialidad es importante, pero hay que hacer un foro de discusión para hacer qué. A lo mejor, pues yo qué sé, yo tengo un hospital de media estancia, a lo mejor yo tengo que tener enfermeras especialistas, pero a lo mejor no deberías llamarse enfermeras geriátricas, sino enfermeras del anciano o de la fragilidad, ¿vale? O sea, ¿para hacer qué? Eso hay que discutirlo todo el día. Tiene que tener un papel relevante. Debe de liderar el cuidado. ¿Y eso cómo debe hacerlo? Bueno, debe de tomar posiciones. Debe de tener visibilidad. Es que es importante lo que comen las personas y supervisarlo de momento. No solo es importante hacerles el martel, ¿vale? O tomarle la tensión arterial. Es importante ver si están dispuestos a trabajar para ellos mismos, a cuidar de sí mismos. Hay que enseñarles, hay que no solo educar, hay que capacitar, hay que ser entrenador de los pacientes. Hay que, bueno, todo lo que sabemos. Entonces, por supuesto, un sistema sanitario con las necesidades que tienen hoy los ciudadanos, sin enfermeras, por supuesto, es impensable. En otros países no hay enfermeras, hay otro tipo de profesionales, aunque se llaman enfermeras, ¿vale? Las enfermeras españolas, que son buenos técnicos, que son enfermeras cuidadoras, que están en el ámbito próximo a las personas, por supuesto, con capacidades. Ahora, también se las tenemos que exigir y tenemos que dejar que lo lideren, ¿no? Este sería para mí el futuro. ¿Qué deben de hacer? Ser líderes de la gestión de los cuidados, tener visibilidad en el ámbito domiciliario, trabajar en lo que tiene que ver con la promoción y la prevención de la salud y los determinantes de salud, que somos agentes de salud interesantísimos, trabajar con las personas acompañándolas en el proceso de salud de enfermedad, trabajar los relatos de los pacientes, por supuesto, medir lo que estamos haciendo y corregir, porque seguro que nos estamos equivocando en muchas cosas, ¿no? Eso es una trampa. ¿Te has visto en mi página web? Quizá. Quizá. Bueno, cuando yo llegué al Hospital Guadarrama, no se dejaba entrar a los niños a ver a las personas que habían ingresadas, ¿vale? Los menores de 12 años no podían entrar en el hospital, por no sé qué rollos de que la ley o la protección de los menores. No hay nada mejor que el cariño y la relación de las unidades, ¿no? Es decir, que a los abuelos les achuchen sus nietos, vamos, o les lleven dibujos. Bueno, como esto era una cosa cultural en mi hospital, entonces yo oí de... Bueno, había una persona que ahí dibujaba y entonces le digo, ¿por qué no nos dibujas? Me dibujas una mascota. Y entonces él dibujó a Raúl y, bueno, él lo dibujó, yo me gusta escribir y entonces pensé que, bueno, diseñé unas tarjetas pequeñas y puse a Raúl y una cosa que pone niño autorizado para visita. Hice un protocolo, un proyecto. A los niños que vengan aquí les daremos una chapa, se la colgaremos y les dejaremos entrar. Y yo les escribí el primer cuento y en el que les digo, no corráis por los pasillos, tener cuidado. Entonces los niños, cuando les pones alguna identificación, ellos se cortan, claro. Entonces Raúl se convierte en nuestra mascota. Mi secretaria transcribe lo que yo escribo en el autobús, el informático los maqueta y los sube a la web y servidora le escribe en la ciencia. Y somos el equipo editorial, ¿vale? Raúl, el guardia de seguridad, hace los dibujos de que a Raúl le mandamos a la NBA o que le llevamos al jardín o que le hacen encontrar a sus primos otros dragones o hacemos unos sobrecuidados y bueno, pues yo sobre la marcha voy escribiendo en función de los dibujos que me pasa el tal Raúl. Así que Raúl es la mascota de Guadarrama. Es un dragón. Bueno, hacemos muchas cosas con él. En el eco hospital hemos hecho una especie de como buscando a Wally, buscando a Raúl. Entonces los niños buscan a Raúl reciclando vidrio, reciclando papel, recogiendo basura. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira.